Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos al oficio de lecturas, hoy sábado de la primera semana del tiempo de cuaresma. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hidno ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud en hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar por fía, y cuántas hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Amén. Cantad al Señor y meditad sus maravillas. Salmo 104. La historia de la salvación realiza las promesas hechas por Dios a Abraham. Las gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza asillada con Abraham, del juramento hecho a Isaac, confirmado como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel. A ti te daré el país cananeo, como lote de vuestra heredad. Cuando eran unos pocos mortales, contados y forasteros en el país, cuando erraban de pueblo en pueblo, de un reino a otra nación, a nadie permitió que los molestase, y por ellos castigó a reyes. No toquéis a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. El rey lo mandó a desatar. El Señor de Pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones, para que a su gusto instruyera a los príncipes y enseñase sabiduría a los ancianos. Entonces Israel entró en Egipto. Jacob se hospedó en la tierra de Cam. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A estos les cambió el corazón para que odiasen a su pueblo, y usaran malas artes con sus siervos. Pero envió a Moisés, su siervo, y a Arón, su escogido, que hicieron contra ellos sus signos prodigios en la tierra de Cam. Envió la oscuridad y oscureció. Pero ellos resistieron a sus palabras, convirtió sus aguas en sangre, y dio muerte a sus peces. Su tierra pululaba de ranas, hasta en la alcoba del rey. Ordenó que vinieran tábanos y mosquitos por todo el territorio. Les dio en vez de lluvia granizo, llamas de fuego por su tierra. Erió higueras y viñas, tronchó los árboles del país. Ordenó que vinieran la langosta, saltamontes innumerables, que roían la hierba de su tierra, y devoraron los frutos de sus campos. Hirió de muerte a los primogénitos del país, primicias de su virilidad. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie se enfermó. Los egipcios se alegraban de su marcha, porque los había sobrecogido el terror. Tendió una nube que los cubriese, y un fuego que los alumbrase de noche. Lo pidieron y envió codornices. Los sació con el pan del cielo. Hendió la peña y brutaron las aguas, que corrieron en ríos por el desierto. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. Les asignó las tierras de los gentiles, y poseyeron las haciendas de las naciones, para que guardasen sus decretos y cumplan su ley. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Se acordó el Señor de su palabra, y sacó a su pueblo con alegría. El que obra la verdad viene a la luz, y sus obras quedan de manifiesto. Del Libro del Deuteronomio Las tres grandes fiestas de Israel En aquellos días dio Moisés al pueblo estas normas. Guarda el mes de abril, celebrando en él la Pascua del Señor, tu Dios. Porque en el mes de abril, te sacó de Egipto el Señor, tu Dios. Sacrificarás la Pascua al Señor, tu Dios. Ovejas o reces en el lugar que el Señor, tu Dios, elija, para sí por morada de su nombre. No acompañarás la comida con pan fermentado. Durante siete días comerás panes ácimos, pan de aflicción, porque saliste de Egipto apresuradamente. Así recordarás toda tu vida tu salida de Egipto. En siete días no ha de aparecer levadura en todo tu territorio. De la carne sacrificada a la noche del primer día, no quedará nada para el día siguiente. No puedes sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor va a darte. Sólo en el lugar que elija el Señor por morada de su nombre. Allí, al atardecer, sacrificarás la Pascua, a la caída del sol. Hora en que saliste de Egipto. La cocerás y la comerás en el lugar que elija el Señor. Y a la mañana siguiente emprenderás el regreso a tu casa. Durante seis días comerás panes ácimos y el séptimo habrá asamblea en honor del Señor tu Dios. No harás trabajo alguno. Contarás siete semanas a partir del día en que comiences a meter la hoz en la mies. Entonces celebrarás la fiesta de las semanas en honor del Señor tu Dios. La oferta voluntaria que hagas será en proporción a lo que te haya bendecido el Señor. Te regocijarás en presencia del Señor tu Dios, tú, tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, el levita que viva en la ciudad, el forastero, el huérfano y la viuda, que vivan entre los tuyos en el lugar que elija el Señor tu Dios por morada de su nombre. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Guarda y cumple todos estos preceptos. La fiesta de los tabernáculos la celebrarás durante siete días, cuando hayas recogido la cosecha de tu edad y tu lagar. Te regocijarás en tu fiesta, tú, tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, el levita, el forastero, el huérfano y la viuda, que vivan en tu vecindad. Harás fiesta siete días en honor del Señor tu Dios, en el lugar que elija para sí el Señor, pues el Señor tu Dios te bendecirá en tus cosechas y en todos los trabajos de tus manos para que seas plenamente feliz. Tres veces al año se presentará todo varón ante el Señor tu Dios, al lugar que el elija, por la fiesta de los ácimos, por la fiesta de las semanas y por la fiesta de los tabernáculos. No se presente al Señor con las manos vacías, cada uno ofrecerá su tributo según la bendición que el Señor le haya otorgado. Te regocijarás en tu fiesta, tú, tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, el levita, el forastero, el huérfano y la viuda, el Señor te bendecirá para que seas plenamente feliz. He ahí, por los montes los pies del mensajero de la Buena Nueva, el que anuncia la paz, celebra tus fiestas, Judá, el Señor te bendecirá para que seas plenamente feliz. De la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual del Concilio Vaticano II, los interrogantes más profundos del hombre. El mundo moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y de lo peor, pues tiene abierto el camino para optar entre la libertad o la esclavitud, entre el progreso o el retraso, entre la fraternidad o el odio. El hombre sabe muy bien que está en su mano el dirigir correctamente las fuerzas que él ha desencadenado y que pueden aplastarlo o salvarlo. Por ello se interroga a sí mismo. En realidad los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. Afuera de criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones, se siente sin embargo ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído por muchas solicitaciones, tiene que elegir y que renunciara. Más aún, como enfermo y pecador, no es raro que haga lo que no quiere y deje de hacer lo que querría llevar a cabo. Por ello siente en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad. Son muchísimos los que, tarados en su vida por el materialismo práctico, no quieren saber nada de la clara percepción de este dramático estado. O bien oprimidos por la miseria no tienen tiempo para ponerse a considerarlo. Muchos piensan hallar su descanso en una interpretación de la realidad propuesta de múltiples maneras. Otros esperan del solo esfuerzo humano la verdadera y plena liberación de la humanidad y abrigan el convencimiento de que el futuro reino del hombre sobre la tierra saciará plenamente todos sus deseos. Y no faltan, por otra parte, quienes, desesperando de poder dar a la vida un sentido exacto, alaban la audacia de quienes piensan que la existencia carece de toda significación propia y se esfuerzan por darle un sentido puramente subjetivo. Sin embargo, ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los que planean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos hechos subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que haya de encontrar la salvación. Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se hallan en su Señor y Maestro. Afirma además la Iglesia que, bajo la superficie de lo cambiante, hay muchas cosas permanentes que tienen su último fundamento en Cristo, quien existe ayer, hoy y para siempre. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es el Señor para que Él, para el que espera en Él, para el alma que lo busca. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, convierte hacia Ti nuestro corazón, para que viviendo consagrados a Tu servicio, te busquemos siempre a Ti, que eres lo único necesario, y practiquemos la caridad en todas nuestras acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz noche llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.